El compromiso, el cual pues era realizar como una pequeña exposición, claramente pues sin hablar, ¿cierto? Yo les pedí el favor. Lo ideal sería que si ustedes pusieron algún tipo de códigos, algún tipo de mensaje, pues explicaran cómo descifrarlo y ahí miramos, ¿listo? A ver si queda clara la información o si definitivamente no. Entonces aquí no tengo el orden, la verdad, pero pues sé que iniciaríamos con la definición, ¿listo? Entonces no sé quiénes tenían la definición de texto argumentativo para que empiece. Sí, claramente nadie pasa, entonces yo haría la explicación y de ahí pues pasaríamos a los siguientes puntos, ¿listo? Que serían los tipos de textos y demás. Entonces, ¿quiénes tienen la definición? Profe, pues yo tenía la definición, pero realmente no lo hice. ¿No preparaste nada? No, señor. Listo, ¿alguien más la tenía? Creo que eran dos personas quienes tenían definición. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Sí, pero ustedes tienen excusa, tranquilas. ¿Por qué no activan micrófono y dicen yo no lo hice? ¿Listo? 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 Nada que hacer. Entonces, les muestro, permítanme un momentico. Simplemente me envías la presentación, Kimberly, y yo lo transmito. ¿Listo? Entonces, aquí, antes de que vean la definición. Para ustedes, ¿qué es un texto argumentativo? ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen un texto argumentativo? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Qué es un texto argumentativo? Pues un texto que... Argumentar. ¿Explica? ¿Qué explica? ¿Qué argumenta? ¿Qué argumenta? ¿Qué forma? ¿Qué narra? ¿Qué hace? ¿Qué argumenta una situación, no? Una opinión. También. Una opinión. Tratando de convencer a la persona. ¿Por qué se trata de convencer a alguien? ¿Por qué creen que cuando uno, o bueno, cuando tú redactas un texto argumentativo, tú estás tratando de convencer a una persona? ¿Por qué de eso se trata? ¿De convencerla? Sí. Sí. ¿Cuál podría ser un sinónimo de convencer? ¿Ni idea? I don't know. No sé. No, no sé. ¿No? Lo tienen en la pantalla. ¿Persuadir? Muy bien, persuadir. ¿Listo? Pero si tú, bueno, estás tratando de convencer a una persona o de persuadirla, ¿qué quieres lograr en esa persona? ¿Qué te está escuchando o qué te está leyendo? Pues que entienda lo que uno está hablando y que piense igual que uno, ¿no? Bueno, que lo entienda ya sería un poco, bueno, informativo, explicativo. ¿Y qué dijiste después? O sea, que cuando uno le explique, lo convence, pues es que también crea lo mismo que uno está dando a entender. Que tome su punto de vista, ¿podría ser? Sí. Ok. Ya están muy grandecitos como para estarles ahí, pasándoles todo, ¿listo? Entonces, claramente, como lo decían algunos de ustedes, sí. El texto argumentativo de pronto, algunas veces trata de informar, trata de explicar, ¿cierto? Pero el plus del texto argumentativo es que claramente tú estás expresando o estás tratando de explicar tus opiniones, ¿listo? Entonces, ¿qué punto de vista tienes tú sobre determinado tema? ¿Qué piensas sobre el maltrato animal? ¿Qué piensas sobre el abuso, no sé, a las mujeres? ¿Qué piensas sobre diferentes temas? ¿Listo? Obviamente, hay que utilizar argumentos, no es decir, yo creo porque sí o porque no, sino simplemente tienes que tratar de explicar lo mejor que puedas tus ideas, ¿listo? O tus opiniones. Entonces, en este caso, digamos que lo que se quiere lograr o lo que yo quiero que ustedes logren con este tipo de texto es que aprendan a debatir o que aprendan a dar a conocer sus ideas, ¿listo? De una mejor manera, si alguien de pronto no está de acuerdo con usted, entonces que usted también aprenda a refutar, ¿listo? Refutar es que cuando tú no estás de acuerdo con una persona, pues le digas, bueno, no estoy de acuerdo contigo por esto, esto y esto. No, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no? ¿Listo? Tratar de ir un poquito más, o bueno, dar opiniones un poco más profundas, ¿listo? Pero aquí, lo que decían ustedes cuando se habla de persuadir o de convencer a una persona, entonces si tú estás hablando del maltrato animal y para ti es algo malo, tú tienes que convencer o demostrarle a la persona de que es verdad, ¿listo? De que esa persona comparta tu idea y cuando termine de leer tu texto diga, bueno, yo creo que yo también estoy de acuerdo con el maltrato animal que claramente tiene consecuencias muy malas, ¿listo? Claramente aquí les aparece, pues, reputar, ¿listo? Cuando ustedes no están de acuerdo con algo, pues simplemente tratar de dar su punto de vista sin la necesidad de ofender a la otra persona o de hacerlo sentir mal, ¿listo? Entonces, a ver. Como ustedes decían, tiene que ver, es que, bueno, aquí se confundió un poquito, ¿listo? Pero, digamos que en la exposición claramente tú das a conocer el tema, ¿cierto? Das información sobre el tema, pero entonces tú no das tu opinión, ¿listo? No hay que confundir estos dos aspectos, por así decirlo. En la exposición, ¿cómo les aparece? Ustedes simplemente hablan del tema y ya, por ejemplo, ustedes solo hablan sobre el maltrato animal, pero claramente ya cuando se habla de un texto argumentativo ya tienes que dar tu punto de vista, ¿listo? Y demostrar de que en realidad eso sí es verdad. O sea, no simplemente hablar del tema ya, sino convencer a la otra persona de que lo que tú estás diciendo es verdad y de que puedas seguir tus ideas, ¿listo? ¿Qué es la función apelativa? ¿Quién me dice? ¿Qué es apelar? ¿Ese no sería un sinónimo de refuta? Tiene que ver un poco, pero ¿qué sería apelar? ¿Una función apelativa? No sé, yo he escuchado esto como en los juicios y todo eso. Ajá, tiene que ver mucho, tiene que ver muchísimo. Apelar una, apelar. No sé. Dime. Apelar papa. Es como que una persona que no sean las dos que están discutiendo decida quién tiene la razón. Ok, sí, podría ser. Sí, va por ahí. Entonces, claramente, no sé. Tú de pronto estás leyendo dos tipos de textos argumentativos. En el primero te dicen como es bueno y en el segundo te dicen que es malo, ¿cierto? Pero cuando en el texto argumentativo donde te sustentan que es malo, tiene mejores ideas, tiene más argumentos, ¿cierto? Entonces, tú apelas, tú dices, no, me voy por este lado, ¿cierto? O de pronto este lado tiene como más, más idea de lo que se está haciendo, ¿listo? A ver, nos aparece la función referencial que más o menos que se les viene a la mente cuando dice algo referencial. Aparece la función referencial. Pues que referencia algo, como lo puede llegar a ser una situación, un texto, pues lo que sea. ¿Cómo podrías cambiar la palabra referenciar, un sinónimo? No sé. Podría haber, ¿sí? O de pronto un sinónimo podría ser como exponer, hablar del tema. ¿Listo? Listo. Entonces, de eso se trata más que todo un texto argumentativo. Traté de darles como la mayor cantidad de ejemplos como para que no se sientan tan perdidos. ¿Listo? ¿Hay dudas, inquietudes sobre la definición de un texto argumentativo? ¿Luego no era que no se podía hablar? Claro, pero no. Es que como yo creía que tus compañeros iban a hacer la presentación, pues imagínate. Si yo hubiera sabido que no les hubiera preparado claramente lo mismo que ustedes hicieron, pero pues, imagínense. Igual que siempre, yo confío en ustedes y ustedes pues no. No demuestran que ya son chicos grandes y que pueden hacer las cosas solitos, entonces. Te hubiera sacado 8 positivos. No todos. Aquí me gané un 5 yo, definitivamente. ¿Listo? ¿Qué tal? Sí, yo, yo... Un positivo, ¿verdad? No, un 5. Positivo para mí. Un 5. Obviamente, pues digamos que yo confío, yo a veces trato de confiar en ustedes. No en todos, obviamente no son todos, pero pues nada que hacer chicos. Si ustedes no quieren aprender, no es cuestión mía. ¿Listo? Ahora vamos con los tipos, o bueno, tipos de argumentos o tipos de textos argumentativos. ¿Listo? Si no estoy mal, unos tenían una parte y otros tenían otra parte. Habían dos personas. Creo que uno de ellos era Javier y no me acuerdo el otro. Creo que era John. Entonces, ah, ok, perfecto. ¿Quién quiere comenzar? Obviamente, la idea sería que no hablara. ¿Listo? Y es que lo peor es que ni siquiera tenían que hablar, chicos. Dios mío. ¿Quién empieza? ¿Quién? Son seis tipos de textos. Profe, puedes repetir es que no, no escuché. Lucía, que ahora vamos con los tipos de textos argumentativos. ¿Listo? Hay seis. Entonces, habían dos compañeros, o sea que cada compañero tiene de a tres tipos de texto. ¿Listo? Ellos nos van a decir, bueno, nos van a contar con sus imágenes qué podría o cuáles son los tipos de textos. ¿Listo? No, profe. Dime. Profe, habíamos muchos más con los tipos. Porque había unas que tenían que... Me confundí, espero. Tranquila. O sea, es que había unas que tenían un ejemplo y el primer tipo. Yo tenía el tercero y el cuarto. También otra persona, que no sé quién es, tenía el cuarto y el quinto. Y después se lo repartió, había como siete. Son diferentes. Pero yo estoy hablando desde los tipos de textos argumentativos. Ustedes tienen, son los tipos de argumentos. ¿Listo? Ah. Es diferente. Entonces, obviamente tenemos lo macro, lo macro que son los tipos de texto y después tenemos lo micro que serían los tipos de argumentos. ¿Listo? Ah, ok. Ahora todos estamos claros. Sí, lo ideal es que todo quede claro. Entonces, chicos, ¿quiénes tienen? Bueno, John me dijo que lo esperara un momentico mientras se conecta por el computador. Y, Javier, creo que tú tenías esto. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí, señora. Dale, pues. ¿Cuáles tienes tú? ¿Los tres primeros o los tres últimos? Se le va pegando a uno eso. Javier, ¿tienes los tres primeros o los tres últimos? Los tres últimos. Dale, si quieres puedes comenzar mientras John se conecta desde el computador. Igual en eso no importa el orden. Bueno, para los que siguen, entonces en este caso hablaríamos de la estructura. Porfa, ténganlo todo listo, listo, para que no nos quedemos aquí todo el tiempo. Porfa, una pregunta. Dime. Es que sí me confundí en eso de la parte, o sea, yo lo que hice fue coger las imágenes, pero en sí, pues, yo detecté periodístico, pero en sí no supe cómo representarlo o algo así. ¿Cómo lo hiciste entonces? O sea, yo simplemente puse como las imágenes de las columnas de opinión y eso. Pero son imágenes referentes al tipo de texto, ¿sí? Sí, sí, señora. Y averiguaste un poco sobre qué consiste cada texto, me imagino. Pues sí, pero, o sea, esa es la parte donde me confundí, o sea, simplemente teníamos que poner las imágenes y ya. Y tratar de que las imágenes respondieran a la definición. Pero si no podíamos hablar, pero si no podíamos hablar. Podrías poner una secuencia de imágenes, podrías poner emojis, yo eso lo expliqué en la clase pasada. Ay, es que con esto es tan difícil de tratar de explicarlo. Muéstranos. No, no me quiero abrir. Ya, ya, ya tengo el archivo. Es que no me quiero abrir el archivo. No. Gracias. 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 Ya, ya. Ya, 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 ya. No, no me hagas. No se me vaya con el aripa, papá. ¿Por qué no deja? Eso sí, no es mal. Prácticamente, usted es solo. No, ¿y por qué? Por su visita. No, papá. No, no es como a la aripa. El profe. El profe, ¿me escuchas? Sí. No, pero hemos visto que no. No, yo no me haría falta. Me lo voy a mostrar. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? ¿Qué me hace? No, no, no. No, no, no. Ay, no sé si me deja compartir. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el mouse? Creo que no quiero tener un mouse. Ya lo busco. Javier, tienes dos minutos. Igual que John. A las 10.55. Si ninguno de los dos ha empezado a hablar, entonces hablo yo. ¿Listo? Profe, ¿cómo voy a hacer eso? Dime. O sea, si en dos minutos, bueno, si en un minuto no hablan, pero se supone que no tienen que hablar. Bueno, no empiezan con la exposición. Eso, mejor. Les queda un minuto. ¿Qué pasa? Ya, por fin. Voy a comprar tu pantalla. Profe, 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 profe. Señor. Listo, ¿ahí se ve? Ahí vamos. Ahora sí, se supone que no puedo explicar, ¿no? No. Me tocó el tema, los textos periodísticos, la columna de opinión y los publicitarios. ¿Qué te dije yo, Javier? ¿Qué les dije yo a ustedes? Ah, no lo podía decir. Tú tienes que explicar qué es lo que van a hacer tus compañeros. Entonces, bueno, chicos, van a mirar las imágenes y van a tratar de adivinar qué tipo de texto argumentativo es, ¿cierto? Pero tú no vas a decir el nombre porque ya estás dando las respuestas. ¿Eh? Ok. Borrínos de sus cabezas. Buenos días, compañeros. El día de hoy, pues, vamos a tratar de adivinar, pues, qué tipo de temas me tocó a mí. Como podrán ver en las dos imágenes, pues, hay periódicos. Pero, pues, no puedo dar mucha información sobre ello. Entonces. ¿Ya que toquen tus argumentos? Entonces, tratemos de adivinar qué tipo de texto es. Tratemos de adivinar qué tipo de texto es. A ver. Ay, profe, está muy difícil. No, eso está complicado. Javier. Sí. Entonces, resuélveme una pregunta. ¿Aquí solo hay un tipo de texto en esas dos imágenes? ¿O ahí hay dos? No, hay solo uno. Hay solo uno. Listo, perfecto. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que es? Profe, está muy difícil. Yo, no sé, textos periodísticos, tal vez. Pues, Valeria, se quemó. Es que no sé, profe. Es que está muy difícil. Pues, yo digo no. Y me confusas. Pues, como aparece en el periódico, debería ser textos periodísticos, ¿no? Digo yo. Pues, eso ya lo dije. Javier, ¿será uno? Como los veo volando, voy a decirles que sí, sí. Sí es eso. ¿Sí es? ¿Seguro? Sí, sí. Explícanos con tus palabras. Ahora sí, ¿de qué se trata un texto periodístico? Porque es argumentativo. En la parte de los textos periodísticos tenemos varios tipos de textos. A nosotros, creo que no se trata de argumentativo. De los periódicos. Espere, 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 Javier. Vocalice porque no lo entiendo. Ajá, sí. Igual, Javier, por favor. Estoy nervioso. Deja la arepita por ahí a un lado y ahorita te la comis. Ay, mi arepita. Todos te escuchamos ahorita. Bueno, los periódicos principalmente se utilizaban pues antes, pues ahorita no se utiliza mucho. O bueno, sí se utilizan pero más por la parte de saber la noticia que hubo en el barrio. Pero pues nada más allá de lo lejos porque la mayoría de las noticias se ven o por el celular o por la televisión. Bueno, los textos, los periódicos siempre fueron muy, muy, muy famosos. Pues antes porque la gente los compraba, los utilizaba porque pues no había tantos medios de comunicación como los hay ahora. Entonces, como podemos ver pues los periódicos la mayoría de las veces siempre utilizaban demasiadas imágenes, textos chiquiticos y algunos textos que próximamente vamos a ver que les voy a explicar. Y siempre se hicieron muy comunes pues porque era el principal medio de comunicación antes. ¿Por qué un texto periodístico puede llegar a ser argumentativo? La mayoría de las veces un texto periodístico trae noticias, ¿cierto? Sobre lo que está pasando en la actualidad, sobre cierto tipo de temas. Pero bueno, ahí nos está contando la noticia, es informativo, ¿cierto? Pero ¿por qué puede llegar a ser argumentativo? Si se supone que en lo argumentativo tú tienes que sustentar una idea, tienes que explicarla, tienes que tratar de convencer. ¿O alguien? ¿Cómo así, cómo así? Un texto periodístico, en este caso el que tú estás dando a conocer, que es el periódico, ¿cierto? Es un texto informativo porque obviamente aparecen noticias sobre muchos temas, ¿verdad? Pero, ¿cómo un texto periodístico puede llegar a ser argumentativo? ¿Te preguntas para Javier o para Javier? Para, si alguien más quiere responder, lo puede hacer, por mí no hay problema. Pues porque a veces... Yo, 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 siempre hace seis años. A ver, Brian y después Valeria. Pues porque dependiendo de... Adelante, princesa. Ay, Valeria, Dios mío. En español, en sociales, en matemáticas, déjeme ya hablar. Bueno, ya, ya, ya. Ninguno de los dos habla entonces. No, no, perfecto. Es que ellos son novios, ¿sí sabés? Bueno, ya. Brian, empieza, por favor. Depende, dependiendo de la empresa de la cual se produzca el periódico, pues los jefes que dirigen cómo van a estar implementadas las noticias, cuáles van a elegir, cuáles no son importantes, pues les dicen a los periodistas, escriba tal cosa, intente dar la opinión de la empresa, y también intente influenciar la forma, o sea, cuando lo estén leyendo, también pueden hacer como un tipo preguntas para que la gente sí piense en eso mismo y que también tenga la misma opinión del periódico. Bueno, sí, vas por ahí. Valeria. Valeria. Ya, perdón, perdón. Pues yo digo que los periódicos pueden llegar a ser argumentativos, o sea, pueden estar informando desde, o sea, de un, ¿qué digo yo?, un asesinato, y pueden estar argumentando por qué pasó, cómo pasó, y tales, y tales, y tales cosas, para poder, también, se volvió, se volvió, se volvió la palabra, para poder convencer a las personas para poder convencer a las personas de que sí fue así y no fue de otra manera. Pues digo yo, perfecto, sí, entonces, chicos, hay varios, hago como una pausa ahí, hay varios que me están escribiendo que tienen problemas de internet, que no les funciona, traten de desconectarse o apagar el wifi, volverlo a encender y mirar a ver, ¿listo?, pues porque obviamente esto es muy importante, digamos que la información que se va a dar hoy les va a servir mucho, entonces, traten de hacer todo lo posible como por escuchar bien, ¿listo?, ustedes saben que deben estar preparados para cada clase, entonces, ojo ahí, ¿listo?, sí, claramente pues Javier nos está hablando del periódico, ¿cierto?, Javier, debía como resolvernos esta pregunta, pero pues no, no hay problema, ¿listo?, ¿qué pasa?, cada periódico, cada empresa, ¿cierto?, como lo decía Brian, tiene un fundamento, ¿cierto?, entonces, transmite la información de una manera diferente, por ejemplo, cuando nosotros vemos noticias de Caracol y RCN, sabemos que es la misma noticia, pero ellos la presentan de diferentes maneras, ¿listo?, entonces, el ejemplo que nos ponía Valeria es muy válido, ¿por qué?, porque por ejemplo hay un accidente, no sé, nos aparece una noticia sobre, de pronto, el asesinato de este hombre que ocurrió hace dos semanas, ¿cierto?, Javier Ordóñez, ajá, sí, entonces, en un periódico nos aparece claramente que de pronto fue, o nos argumentan, ¿cierto?, que fue la culpa de él, porque de pronto ejerció fuerza, porque lastimó a los policías, porque los agredió, ¿cierto?, utilizó violencia al momento de defenderse, y otro periódico nos puede decir que no, que en realidad sí, de pronto fue culpa de la policía por esto, esto y esto, ¿cierto?, entonces, si ustedes se dan cuenta, es la misma noticia, pero se trata de argumentar con diferentes ideas sobre, pues, quién podría ser el culpable, ¿cierto?, entonces, por esto puede llegar a ser argumentativo, porque si tú lees un periódico, ¿cierto?, pues, tienes que convencerte de que en realidad fue culpa del policía, pero si lees el otro, pues, te vas a convencer de que en realidad fue culpa de este señor, entonces, depende, depende de, por así decirlo, de la empresa. Dios mío, depende de, me dejó sorda, sí, sonó durísimo, depende como de la finalidad, ¿listo?, entonces, ¿queda claro por qué un periódico puede llegar a ser argumentativo, y no solo informativo, ¿sí?, continúa, Javier, tranquilo, John, no pasa nada. Ayer estaba en una noticia que me dio rabia, que estaban diciendo, los policías estaban diciendo que era que el tipo se estaba autogolpeando. John, Javier, por favor, ¿puedes vocalizar otro un poco? Es que se escucha muy bajito, Javier. Que ayer vi una noticia que me dio fue rabia, porque decían que, los policías decían que el man se estaba, era, autogolpeando. ¿Quién, el policía, no, el otro? El man, ¿cuál man? Javier, cuando se estaba autogolpeando, ajá, Javier. Ay, Dios santo. Ok, ok. Continúa. Sí, qué tristeza. Sí, la verdad. Esto es Colombia. El día de hoy, pues, también les voy a enseñar sobre lo que son las columnas de opinión. Ay, Javier, no digas el nombre. Ay, verdad. Ellos tienen que... Y dale con lo mismo. Verdad, verdad. Ay, no, Javier. No, no, pues, no sé si estoy perdido. Hoy vamos a aprender, como pueden ver, pues, acá hay algunos textos. Hay algunos textos. Algunos textos hay que, pues, son escritos por la prensa o se toma, pues, a veces de alguna opinión de las personas. O siempre es una información la cual se renueva cada cierto tiempo. Siempre tiene la vista sobre un tema, pues, actual. Ya sería algo que pasa, pues, hace 15 días, 10 días. Siempre se actualiza cada rato. Y, pues, siempre tiene, pues, en el punto de vista un punto en específico. Todos ya saben qué tipo de texto es, ¿cierto? Javier ya lo dijo. No, profe, está muy difícil. Entonces, en este caso es lo que dijiste, ¿no? Columna de opinión. Explícame por qué una columna de opinión puede llegar a ser argumentativa. Ah, porque, pues, en sí, la información que tienen, o sea, siempre, siempre, siempre tienen una información, bueno, la mayoría tiene una información verídica y que sí es, 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 es justificada, podría decirse, no sé cómo explicarlo. Pero, pues, siempre que se, si tiene información sobre el tema, o sea, siempre se renueva como tratando de actualizarlo con ser, con el, como, añadiendole como más cosas que, quien lo hagan, o sea, que hagan que el texto sea más confiable, sea más, sea confiable, podría decirse. Ok, Javier, perfecto. ¿Qué tiene de diferente? Esto es para todos, ¿no? No, no, no es que te estés tratando de corchar ni nada por el estilo, porque ustedes ya saben de este tema. ¿Qué tiene de diferente, de pronto, una noticia, cierto, del periódico a la columna? Obviamente, la columna de opinión siempre va a aparecer en un qué. Periódico. O en una revista. O en una revista. Muy bien. Siempre va a aparecer en un periódico o va a aparecer en una revista. Pero, ¿qué tiene de diferente, de pronto, en un periódico que tú ves la columna de opinión y una noticia normal? ¿Qué hay de diferencia ahí? Pues que la columna de opinión, o sea, en esta se está dando una opinión al respecto de una situación, un tema, o algo por lo parecido. Y, en cambio, en los periódicos, noticias y todo eso, solo se informa y se argumentan cosas que salieron o que sucedieron. Sin embargo, no se da una opinión sobre eso. Ok. A menos de que hayan testigos, ¿no? Y también la columna de opinión es escrita por quién? ¿Por varias personas o solo por una? Por una. Por una. Por una empresa. ¿Dime? ¿Por la empresa? Por solo una, o sea, lo referé. Por la editorial, sí. Muy bien. Por una persona. Y siempre es prácticamente como la misma persona, ¿no? El que se encarga de hacer columnas. Digamos que muchas veces no es sobre una noticia que esté sucediendo en este momento, sino en un tema de interés. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo, yo les nombraba el maltrato a mascotas. Entonces, a veces no son noticias como tal, que algo sucedió, sino son temas de interés. Y, obviamente, debe estar la información actualizada. ¿Listo? Y, pues, escribe solo por una persona. Bueno, obviamente, el mismo nombre lo dice. Es una columna de opinión. Cuando tú das tu opinión, tienes que argumentarla. ¿Listo? Entonces, digamos que esa está sencilla y no es difícil. ¿Listo? Continúa, Javier. Continúa. Por favor. No, chicos, espérenme. Vuelven y se conectan. Por favor. Muchas gracias. Muy amables. Bueno.